ok familia miren están sucediendo varias cosas que hay que ponerle suma atención pero antes miren lo que estoy haciendo viendo el juego de baloncesto superior nacional de mi amada isla que es el juego entre ponce y bayamón bayamón tiene 65 ponte tiene 57 puntos en la vida hay que cogerlo con calma crear hermosos momentos a mí me gusta coleccionar cosas les quiero mostrar algo miren esto miren esto esta camisa tiene historia mi gente esta camisa es de un jugador que se llama william orozco me la dedico porque porque él era vecino mío en la de mi barrio tiene esto el jugo con esta camisa y ganó el campeonato del 2011 mi gente esto para mí tiene un valor incalculable me la dedico para louis y familia que dios los bendiga mucho william orozco esto es una camisa original del baloncesto superior nacional de la isla en puerto rico venden los jerseys de un estilo distinto pero no venden réplicas de los originales y esta es con la que él jugó mi gente me la dedicó y me las regaló esto para mí es algo gigantesco tengo esta también el jugó para los vaqueros de bayamón también me dedico esta mi gente william orozco originales originales esto para mí tiene un valor incalculable y también tengo esta y ese y 45 trump para los heires de trump anyway miren mi gente lo que está sucediendo vamos a hablar un poco de educación financiera hispanos cuando este juego 57 65 arriba bayamón estamos en la última vuelta y vamos para el laboratorio vengan aquí estamos en la última vuelta mi gente lo que te refieres las disminuciones de las tasas de intereses van a comenzar mi gente ya eso está a la vuelta de la esquina y por qué digo esto miren mi gente china de cada tres meses está votando el dólar americano a qué te refieres con eso china está vendiendo los bonos chatarras de los eeuu eeuu 50 billones de dólares en bonos chatarras de los eeuu de cada tres meses ellos comenzaron con 816 billones de dólares invertidos en los bonos chatarras de los eeuu que casi un trillón de dólares ellos son dueños de la deuda de los eeuu y ahora mismo se encuentran en 767 billones de dólares que aún tienen invertido en los bonos chatarras de los eeuu en el cual ellos estamos adquiriendo ese porcentaje de 5 5 25 por ciento dependiendo a la rentabilidad o el porcentaje que eeuu está ofreciendo con eso una vez que esto sucede es porque ellos están vendiendo para diversificar su portafolio de inversión nacional esto está sucediendo y esto lo que nos está dando son pistas de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir mi gente mientras tanto eeuu no se va a quedar al lado tampoco los eeuu va a cobrar ese arancel del 100% de todos los vehículos electrónicos chinos que entran los eeuu también van a subir esos aranceles a el acero el aluminio y sobre todo los semiconductos conductores semiconductores en español y obviamente también lo de las placas solares todos estos artículos chinos que entra eeuu le van a subir los impuestos de importación son estas maneras que eeuu dice o tú estás vendiendo mis bonos chatarras vamos a aumentarte todos los impuestos por todos los artículos producidos en china que ellos contemplen vender en los eeuu esto es una guerra silenciosa que ocurre ellos adquieren un intercambio de ganancias a los chinos mientras que si venden sus bonos chatarras de los eeuu para poder diversificar su portafolio eso eeuu no quiere eeuu quiere que ellos se mantengan con esos bonos chatarras recibiendo ese pequeño porcentaje pero los chinos no son tan tontos que digamos porque esto nos conviene porque esto como siempre digo en una terminología sencilla la luz se está viendo al final del túnel y cuando esa luz ya se comienza a ver mi gente ya estamos terminando en el ciclo de ese apretamiento económico que utiliza la fed para disminuir la demanda que existe y por ende la inflación comienza a bajar y ya prácticamente ya estamos bien cercanos al 3 y al 2 por ciento que lo que ocurre una vez que se alcancen esas metas todas las inversiones de riesgo mi gente se van a ir a la luna esto es una oportunidad generacional mi gente por eso les menciono esto no se queden dormidos manténganse leyendo o manténganse viendo y analizando todos los vídeos que yo comparto con todos ustedes la cosa se va a poner buenísima cuando uno lee esto digo mire lo que está sucediendo ya china está viendo lo que yo estoy viendo por medio de sus acciones muchas personas más saben lo que yo les estoy hablando y conocen de este tema que les estoy hablando mi gente esto se va a poner bueno simplemente tenemos que mantenernos leyendo aprendiendo y aprender a interpretar las movidas de china de los eeuu y por ende si ya estamos invertidos en cristo monedas en activos tradicionales que sean unos activos tradicionales que tengan fuerza que reciban ganancias que estén siendo productivos que sean artículos de necesidad servicios en eso es que se encuentra también la ganancia muy poca pero se encuentra alguna ganancia y es verdadero factor x se encuentra en las cristo monedas pendiente pendiente vigente los quiero mucho el próximo vídeo bendiciones éxitos y ahora a ver cuánto termina